Bienvenidos a un episodio más en este podcast de Vende Más con Vilma. Vamos a hacer una secuencia de tres vídeos y se va a tratar sobre el dinero y la parte de ventas en el día a día. Yo les voy a decir que me gustaría comenzar con el tema de nuestra relación con el dinero, cómo puede influir de forma positiva o negativa al momento que nosotros estamos vendiendo. Yo sé que durante muchos años se ha utilizado como el tabú del dinero, uno no puede hablar, está mal visto, tú no puedes referirte a ti mismo como soy una persona próspera, abundante, porque parece que tú eres una persona arrogante o que está echando cosas para los demás, para no decir esa palabrita dominicana. Y sin embargo, ¿por qué nosotros no comenzamos a mejorar nuestra relación con el dinero con algo tan sencillo como sentirnos contentos y orgullosos de nuestros progresos? Sentir que nosotros estamos avanzando y mejorando inclusive el vocabulario con el cual nosotros hablamos y nos referimos. Algo que a mí fue como que ¡guau! Un gran descubrimiento fue que yo me daba cuenta que yo seguía el comportamiento también de personas de mi círculo. Y era que cuando se mencionaba a una persona próspera y abundante económicamente, pues uno decía, bueno, ¿sabrá Dios de dónde viene ese dinero? Bueno, tú sabes, eso fue como que dinero rápido, eso fue como que se hizo rico o rica de la noche a la mañana. Bueno, eso está como turbio o como, por ejemplo, mira eso, ¿tú crees que hace falta esos excesos y estar pagando una habitación de hotel? ¿Quién paga 3 mil dólares por una habitación de hotel en la noche cuando eso cuesta la renta en un apartamento? O sea, señores, cuando yo me di cuenta, ¿ok? Que yo me había sumado a lo que había en el círculo. Y oye, no es que tu círculo no sea bueno, sino que siempre tiene que haber una persona y un agente de cambio. Aunque ustedes no lo sepan, que no viene a colección, yo dejé en junio del 2023, dejé el alcohol. Yo tomaba solamente social, a mí me podía pasar un mes y a lo mejor yo me tomaba media copa. A mí me gustaban mucho las burbujas y yo me recuerdo que me fui a Italia, Europa de vacaciones y yo decía, señores, yo vine, o sea, como que yo me sentí, yo dije, ¿para qué yo bebo? O sea, uno cuando bebe se levanta con una resaca, uno cada vez más mayor y le dura más. Y yo dejé el alcohol, dije, yo lo voy a dejar, yo lo voy a dejar porque yo tengo que ser posible de que algo que a mí tampoco, que me... Lo dejé. Y entonces, claro, todo el mundo empezó con... Al principio hay resistencia. ¿Y qué tú vas a hacer? Y tú nunca vas a celebrar. Y yo, sí, pero yo puedo celebrar. Llegó un momento en que yo me dije, cuando lo dejé, yo voy a tomarme una copa para celebrar mi cumpleaños, el 31 de diciembre, porque yo tenía muchos años que no lo celebraba, ¿no? Y yo llego al 31 y dije, yo, bebé. Yo me levanté el día primero de enero. Tan bien que yo dije, wow. O sea, ¿y sabes qué? Mi familia y mi círculo ahora me dicen, yo también voy a dejar el alcohol. Yo me he dado cuenta, mira, tú fuiste a la body, mira cómo tú tan... O sea, uno se vuelve y contagia a los demás de forma positiva. Entonces, si en tu círculo, ¿vale? Porque es a lo que estamos acostumbrados. Están siempre criticando, hablando mal, o diciendo cosas negativas sobre, no sé, el lujo, la riqueza, o las experiencias que alguien se está dando, pues entonces comienza tú siendo la persona distinta. Comienza tú cambiando el vocabulario. Comienza tú diciendo, bueno, señores, pero uno no puede juzgar. Y, señores, estamos viendo en redes sociales nada más lo que celebra. No estamos viendo cómo trabaja. Y esto te puede marcar un antes y un después. Es más, estoy sumamente segura, porque hasta como tú te vas a sentir, vas a ver, vas a pasar de la crítica a la admiración de una persona que no solo ha trabajado para poder permitirse determinadas experiencias y lujos, si así quieres llamarlo, sino que es una persona que te puede contagiar de forma positiva. Entonces, tú lo que tendrías que estar es estudiando, buscando la biografía de esas personas, la historia, qué ha hecho, qué tipo de negocio tiene. Es decir, encontrar interés si eso es lo que tú también quieres. Porque muchas veces nosotros criticamos también desde un punto de envidia. Y no existe tal cosa como la envidia buena. Hay que purgar. Como dice mi amigo Ismael Gala, hay que purgar la envidia de tu vida. Es que no existe algo de envidia buena. Sería admiración hacia lo demás. Entonces, volviendo al tema de las ventas. ¿Qué empresa tú crees que vende muy bien? En vez de criticar y estar diciendo, bueno, seguramente harán cosas, o bueno, facturan tanto, pero ¿cuánto realmente le queda? No. Vamos a ponernos en contexto. ¿Qué cosas buenas hacen? ¿Qué cosas buenas yo puedo también sentirme inspirado, inspirada, sin necesidad de copiar? Cuando tú ves que a alguien le va bien, es la evidencia de que a ti también. O sea, cuando tú ves que a alguien le va bien, es la evidencia de que a ti también. Entonces, si tú quieres en este año vender mucho más, tienes que comenzar también arreglando, sanando y mejorando tu relación con el dinero. Pero hoy puede comenzar tan fácil como dejar de criticar, purgar la envidia buena y cambiar todo esto por admiración y curiosidad para entender un poquito más de lo que están haciendo. Yo tengo, y de esto iré hablando mucho en el podcast. Y además estoy montando un viaje donde quiero hablar sobre el tema del dinero, sobre el tema de lujo. Para Dubai, estamos ahí trabajando todo eso. Lo voy a hacer con un gran partner también. Va a ser mi primer como viaje de negocios que vamos a vender. Y ¿sabes qué? Una de las cosas que a mí más me ha ayudado a vender servicios, o sea, porque hay una moda tan grande que el high ticket, que el high ticket. El high ticket viene también del tema de lujo, ¿ok? Si no estudiamos la historia de grandes marcas como Chanel, se posicionaron de una forma de prestigio, de ser marcas sofisticadas. Pero tú sabes que yo no estoy nada más mirando el tema del producto. Yo estoy mirando el consumo, cómo se ha vuelto, cómo hay algunas marcas aspiracionales que ya se vuelven posibles para muchas personas. Pero también estoy estudiando, me entro al grupo de Luis Butón y me estoy estudiando todas las presentaciones a inversores para entender cómo lo hacen. Ahí te dejo, por ejemplo, para que veas lo que es dejar de criticar y comenzar a admirar o tener curiosidad. Ahora, Moe Chandon, ¿ok? Es una marca de champán y también está Vouv de Clicquot, que es otra marca de champán. Pues tú las ves siempre en el supermercado y tú crees que competencia. Oh, wow, una o la otra. A veces una cuesta más que la otra. Clicquot ha subido mucho más su valor. Te lo digo porque en mi casa era lo que tomábamos, era champán. Y pues está como que un poquito más por encima de Moe, pero Moe tiene una penetración de mercado, que es como mencionar la marca Coca-Cola. O sea, se conoce, ¿no? Pues tú quieres que te diga algo. Pero después hay un nivel superior, que es la Don Periñón, que ya eso es como que súper top. Era una botella que nosotros incluso para romper los hitos de nuestros socios, se la guardábamos, se la comprábamos y la entregábamos cuando rompían el hito. Pues resulta que Don Periñón, Vouv de Clicquot y Moe pertenecen al mismo grupo de empresa que es el grupo de Luis Butón. ¿Ok? Entonces, mira qué interesante que en vez de tú, ¡Ay, ¿quién pagaría 300 dólares por una botella de Don Periñón? Bueno, vamos a estudiar el modelo de negocio. Vamos a entender que del grupo de Luis Butón, el 10% de sus ingresos vienen de la venta de Wine Spirit, de esta categoría. O sea, que cuando tú te vas a ver cuánto representa eso en billones, o sea, hay un consumo también en el mundo. O sea, ves, esa es la parte más interesante. Y todos estos entrenamientos te van a poder ayudar a ir mejorando poco a poco tu relación con el dinero, para que al momento de tú vender, tú no te sientas que estás haciendo un acto que es malo. Como que estoy intentando aprovecharme, como que las ventas son malas, los vendedores no son buenos. No, todo comienza aquí, en tu mentalidad. Así que espero que este episodio te ayude a comenzar ese cambio poco a poco.